¿Tú decides qué gastas en pedir a plazos con las tarjetas de crédito de un día? ¿Tú decides qué gastas en pedir a plazos con las tarjetas? Gracias a su esposa Paula. Señor, te agradecemos por mantener a nuestro querido Mitchell bajo tu cuidado. Te agradecemos por aquellos que están a salvo. Y te pedimos tu ayuda y coraje para el largo camino que hay por delante. Amén. De acuerdo. No será fácil, pero juntos podemos hacerlo. ¡Page! Oh, es tan bueno verte Te estuve buscando por todos lados Oh, intentamos contactarte Por lo que ustedes estén viendo en la tormenta Oh, estamos bien ¿Cómo están tú y mal? Solo perdimos el pórtico y el cobertizo ¿Y qué hay de tu casa? No tan mal como muchas Mi corazón está junto a Carolina Santos El mío también Gracias Muchas gracias Podríamos buscar utilidades del salón de clases Algo para entretener a sus niños Sí Cinco niños pueden volver a lo que ha rápido Su esposo intentará llegar el viernes Para que puedan estar juntos Sí Sí, la fundación Sí Sí Cierto Oye Es a Carolina ¿Quién saludabas recién? Oh, sí Sí, está ayudando con uno de los equipos de rescate Sí Escuché que ayudaba, pero... ¿Por qué se saludan? Lo odias No, no lo odio ¿En serio? Yo te escuché decir esa frase Odio a Colin Trau Solo estoy preocupada por él Pecha, estoy preocupada por todos Todo esto es peligroso No hay electricidad en varios lados Caminos totalmente cerrados Entonces, ¿cuándo se acabó el odio? ¿Cuándo se acabó el odio? Anoche Pasamos la noche juntos en el granero Nada Tecnología inútil Ayuda Necesito ayuda ¿Alguien me escucha? Ayúdenme Señor Rodríguez ¿Estás ahí? Sí Estoy aquí Me caí de la silla de ruedas Mi pierna se atoró Calme Hacemos el equipo de rescate Hacemos el equipo de rescate Hacemos el equipo de rescate Todos los hijos de la cara Vamos Hacemos el equipo de rescate Hacemos el equipo de rescate Hace horas que estoy atascado aquí Hacemos el equipo de rescate Ya estamos aquí Nos sacaremos el equipo de rescate Hacemos 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 el equipo de rescate Gracias por ver el video.